Cuando quieras Sabes bien que puedes llamarme en la madrugada Si quisieras En mi cama puedes quedarte el fin de semana Y no he podido olvidarte Y no quiero fallarte Esta vez quiero darte lo que tú te mereces Y sé que estás esperando Que yo dé el primer paso Ya no te romperé el corazón como tantas veces Yo sé que estás con él Pero apuesto a que tú también quieres volver Volverme a ver Yo sé que estás con él Pero sé que te acuerdas de la última vez Que te besé Yo sé que él no te quiere como te he querido yo Y sé que en esos besos hay un poco de los dos Tú no le perteneces a quien quieres convencer Con nadie tú podrás borrar mis huellas de tu piel Sé que me estás pensando en este momento No dices pero lo siento Si tienes frío tú sabes que te caliento Yo soy el pecado que aparece en tu video cuando no tienes salida Yo a ti te conozco bien antes de él Yo te tenía mami siempre fui tú mía y serás mía solo mía Tú ve lo que eres pero a mí me amas Sé que tú quieres que duerma en tu cama Somos infieles envueltos en llamas Si quieres llama y te quito las ganas Yo sé que estás con él Pero apuesto que tú también quieres volver Volverme a ver Yo sé que estás con él Pero sé que te acuerdas de la última vez Que te besé Yo sé que él no te quiere como te he querido yo Y sé que hoy en tus besos hay un poco de los dos Tú no le perteneces a quien quieres convencer Con nadie tú podrás borrar mis huellas de tu piel Tú ve lo que eres pero a mí me amas Sé que tú quieres que duerma en tu cama Somos infieles envueltos en llamas Si quieres llama y te quito las ganas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!